Comencé a dar clases particulares a los alumnos de la localidad en la que vivo. La metodología que sigue la Universidad Isabel I era una de las que más se ajustan a mi manera de entender la docencia y la educación. Todo cómodo en mi habitación, en mi silla y con mi ordenador. La Universidad Isabel I promociona mucho el trabajo colaborativo. Te dan, aparte de unos apuntes elaborados, un montón de artículos, de vídeos en los que tú puedes investigar y sin querer acabas aprendiendo. En todo momento me solucionaron todas las dudas que tenía. La vida te lleva a reinventarte y a buscar nuevos caminos. La gente se松RE La gente se do面 a laTyran. La gente seiterá en la Tyran. La gente selitá en la 창 vulnerable. La gente se WWE.